Los pandas que vuelven a China tras pasar años en zoológicos de otros países inician una aventura en la que deberán adaptarse a otro entorno, familiarizarse con sus nuevos criadores o adaptarse al idioma chino. Llegan de España, de Canadá, de Estados Unidos o de Corea hasta la base bifangia del Centro de Investigación y Conservación del panda gigante en la provincia central de Sichuan. Todo se debe a la célebre diplomacia de los pandas de China que permite que ejemplares de esta especie residan en otros países, aunque las reglas son claras. Las crías que nazcan fuera de China deben retornar al país una vez que alcanzan la madurez sexual, entre los 3 y los 5 años, y los pandas que fueron enviados ya adultos también vuelven cuando entran en la vejez. Los pandas enviados al exterior o nacidos allí copan titulares cuando regresan a China, tanto en los lugares que los despiden con pena como en la propia China, donde la población recibe con alegría cada regreso de uno de los tesoros nacionales como los chinos denominan a estos animales. Cuando llegan de vuelta, comienza la verdadera odisea de los pandas a adaptarse a una vida completamente nueva. En las primeras semanas o incluso meses, los cuidadores pasan mucho más tiempo de lo normal con ellos para lograr alimentarlos o simplemente acompañarlos. Durante esos momentos, cuentan los expertos, charlan constantemente con los pandas y en ese proceso se van acostumbrando uno al otro. Se construye la confianza y de camino los animales aprenden chino. Gracias. 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 Gracias.